bueno en este siguiente vídeo te voy a enseñar cómo encontrar muchos escombros ancestrales para que puedas craftear lingotes de netherite como además también te voy comentando que en el nether entre la capa 14 a la 16 podrás encontrar mucha pepa de oro por lo cual estas pepas de oro también puedes craftearlas y así vas a tener muchos lingotes de oro bueno entonces en qué capas podemos encontrar muchos escombros ancestrales pues entre la capa 13 a la capa 16 serían las capas ideales en esta versión por lo cual te recomiendo siempre llevar un caldero porque digamos que si utilizas camas de repente el fuego te puede dañar por lo cual como primeros auxilios sería importante siempre llevar un caldero colocar una cubeta de agua y listo así de fácil evitas que mueras en el intento ahora vamos a poner a prueba las capas mencionadas entre la 13 y 16 ahorita por supuesto me encuentro en la 14 pero es entre la 13 y la capa 16 por lo cual por aquí ya estaba haciendo algunas pequeñas pruebas entonces colocamos una cama nos alejamos aproximadamente cuatro bloques 1 2 3 4 y aquí en el cuarto colocamos cualquier tipo de bloque nos apoyamos y ahora explotamos la cama con el clic derecho listo y así de fácil evitas ojo repito por eso es importante llevar un caldero y así de fácil evitas que recibas mucho daño y además también vas a encontrar escombros ancestrales por supuesto si no encuentras en tu primera explosión deberías continuar tal como había señalado vas a encontrar pepa de oro en esta capa y ojo ojo el escombro ancestral se encontraría en este lugar listo tal como observaron aquí no vengo a sorprender a nadie pues vamos a poner a prueba una vez más para que puedas comprobar que efectivamente se encuentra escombros ancestrales en las capas mencionadas bueno entonces vamos a continuar por aquí rápidamente hago un pequeño puente listo voy a picar un poco por aquí y repetimos el mismo procedimiento te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo ya que con tu like me estarías apoyando muchísimo bueno picamos un poco para digamos colocar la cama colocamos la cama nos alejamos cuatro bloques 1 2 3 4 y colocamos un bloque de apoyo clic derecho listo ahora vamos a observar si encontramos más escombros ancestrales ojo si no encuentras en el segundo intento o en el primer intento continúa la misma dirección que te aseguro que si vas a localizar escombros ancestrales escombros ancestrales como por ejemplo aquí no localice escombros ancestrales me encuentro en la capa 14 entonces voy a probar suerte una vez más me voy a la capa 14 13 14 listo picamos un poco más y te aseguro que ya vamos a volver a encontrar escombros ancestrales muy pronto bueno entonces ya hemos picado un poco ahora colocamos otra cama nos alejamos cuatro bloques 1 2 3 4 y en el cuarto bloque por supuesto colocamos cualquier tipo de bloque activamos la cama listo y ojo encontramos más bloques ancestrales por lo cual este tutorial sirve y aquí no vengo a sorprender a nadie lo estoy haciendo sin cortes y bueno muchas gracias por tu atención espero que comentes y también pulses me gusta en este vídeo porque me he tomado el tiempo para poder realizar estas pruebas y finalmente ya te lo he demostrado muchas gracias por tu atención